¡Hola a todos! Aquí Carlos. En este vídeo os lo enseñaré todo sobre el smartwatch GT08. El ZIUK GT08 es un smartwatch barato de alrededor de 15 euros. Yo lo compré en Gearbest. Os dejo en la descripción el link de la página de compra. Características. Es un smartwatch metálico. Tiene un metal de muy buena calidad alrededor de la pantalla y bastante resistente. La parte inferior es de plástico liso. Tiene un tacto bastante agradable y apenas se nota en la muñeca. Los bordes de la pantalla son curvos, 2.5D. Eso sí, que no es la pantalla lo que tienen los bordes. La pantalla está más hacia el centro. Como podéis ver, no tiene pantalla curva. La correa es de goma. De una goma que es también de muy buena calidad. No creo que se rompa. Y tiene un tacto rugoso. Tiene un acabado rugoso. Especificaciones. Tiene una cámara de 0,054 megapíxeles. Es una cámara bastante básica, pero por 15 euros un smartwatch con una cámara. También tiene un altavoz y un micrófono que sirve para hacer llamadas, para grabar voz o para reproducir música. La pantalla es de 1,54 pulgadas con una resolución de 240 x 240 píxeles, que la verdad se ve bastante bien. Apenas se ven los píxeles y el ángulo de visión, si se mira desde los lados, se ve perfectamente. No tiene ningún cambio de color ni se vuelve más oscura. Parece, de hecho, parece que es IPS, aunque no lo es realmente. Tiene ranura para SIM y para microSD, ya que puedes usar el smartwatch como teléfono móvil. Y con ella, pues en ella podemos guardar música, podemos guardar imágenes y reproducirlas en el reloj. La batería es de 350 miliamperios y se carga por USB. Podemos conectarlo al ordenador. Además, en la caja del reloj viene un cable de USB a microUSB para cargarlo. También es un reloj. En la página dicen que es resistente al agua, aunque esto no es del todo cierto. Tiene un nivel de resistencia IP53. ¿Qué es esto? Pues significa que es resistente al polvo, resiste más o menos bastante bien al polvo y al agua, resiste solo pequeñas pulverizaciones de agua. Pues ese es el nivel de resistencia real que tiene el reloj. Bueno, vamos a ver qué aplicaciones y cómo funciona SGT-08. Tenemos que pulsar este botón para encenderlo. Voy a encenderlo, está apagado totalmente. Bueno, ahora mismo no tiene la hora configurada porque lo tengo desconectado del móvil. No lo puedo conectar de todas maneras porque no tengo el Bluetooth activado en el móvil ahora mismo. Bueno, al encenderlo, nos sale esta pantalla de aquí con la hora. Tenemos aquí un botón para llamar. Le damos aquí. Aquí podemos llamar a un número de teléfono. Solo si tenemos la tarjeta SIM dentro. También podemos enviar mensajes y leerlos desde aquí. Y aquí tenemos las aplicaciones. Vamos a empezar por aquí. Tenemos la cámara de foto. Un micrófono para grabar audio. Música. Con esto podemos reproducir la música que tengamos guardada en la tarjeta SD en el smartwatch. Tenemos Google Chrome, Facebook y WhatsApp. Estas aplicaciones solo se pueden usar si tenemos una tarjeta SIM. Ya que el internet que coges es el de los datos móviles. Tenemos galería de fotos. Esta aplicación de arriba es el notificador remoto. Una aplicación de recordatorio que lo que hace es que el smartwatch empiece a vibrar para recordarnos algo en el tiempo en el que nosotros queramos. Cámara remota. Cámara remota. Esto sirve para echar fotos a distancia. Sirve para echar fotos a distancia con la cámara del móvil. Es un disparador remoto. Y en la pantalla del smartwatch se ve en tiempo real lo que está capturando la cámara de nuestro móvil. ¿Qué más? A ver que se me ha ido hacia el lado. Esta aplicación supongo que es como un cuaderno para apuntar cosas. Todavía no lo he podido comprobar porque no tengo todavía metido una tarjeta de memoria. Esta de aquí es un monitorizador de sueño. Si le damos nos pone cuánto tiempo hemos dormido y qué tal hemos dormido. Esta de aquí es la alarma. Tenemos también podómetro. Que lo he estado probando y funciona bastante bien. Aquí lo podemos ver. Sale el tiempo que hemos estado andando. Y aquí el número de pasos que hemos dado. Estas tres aplicaciones. Bueno, más bien estas dos. De la de arriba y la del lado. Sirven para conectar el móvil a través de Bluetooth. Y poder recibir notificaciones y llamadas desde el móvil. Esto de aquí es para reproducir la música del móvil a través de Bluetooth. Lo que tenemos que hacer es conectarlo. Y desde aquí podemos controlar el volumen o pasar de canción. La canción que estemos escuchando en el móvil. No se reproduce en el reloj. Se reproduce en el móvil. Esto de aquí es el código QR para la aplicación. Que para la aplicación que viene con el smartwatch. Para conectar el móvil y el reloj. Los contactos. Las llamadas. Esto sirve para encontrar nuestro teléfono. Si lo perdemos. Si le damos aquí. Sonará nuestro teléfono. Y lo de aquí arriba es el calendario. Aquí podemos ver a qué día estamos. Un calendario normal. Y ya está. Estas son las aplicaciones que vienen. También al encenderlo. Nos aparecería un reloj analógico. Y tenemos tres diseños que podemos elegir. Recomiendo mucho este smartwatch. Porque por 15€ no se puede pedir más. Es que estos smartwatch. El otro día vi uno. En una tienda de aquí de mi pueblo. Y costaba como 60 o 70€. Y era muchísimo peor que este. Y por 15€ no se puede pedir más. Es una pasada de smartwatch. Bueno. Antes de despedirme. También quería decir. Que la batería dura bastante. Y se carga bastante rápido. La batería si lo usamos. Dependiendo de lo que lo usemos. Pues duramos hasta tres días. Si lo usamos mucho. Durará un día más o menos. Y en cargarse tarda. Pues un cuarto de hora. O media hora. No sé exactamente. Pero tarda muy muy poco. Si se os ha olvidado cargarlo. Y os lo queréis poner. Por ejemplo. Antes de salir o algo. Lo conectáis. 5 o 10 minutos. Y ya se carga la mitad de la batería. Es una pasada. Totalmente. Bueno. Espero que os haya gustado. Y que os haya resultado útil esta review. Y si os ha gustado. Dadle like. Comentar. Contento todos los comentarios. Y bueno. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!